Eh, salta guapo, qué pasaje te va a ver, aquí estamos en Yas en un minuto, esta vez vamos a ir con Yasuo, nos lo pidió una tal, no sé, y tú, así que vamos a darle. Así es como se lo maximizan las habilidades a Yasuo, se le maximiza la Q, de ahí la E y por último la W, la R evidentemente al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16, al nivel 1 la Q, al nivel 2 la E y al nivel 3 la W. Se suele jugar con flash y prender si vas a agresivo o flash y teleport si vas a jugar un poco pushy. Esta es la run más utilizada en MetaTual con Yasuo, empezamos con Precisión Conquistador para ir obteniendo más daño por cada básico y habilidad, y con el máximo gama de acumulaciones te curas un 15%, De ahí Triunfo para curarte y ganar oro al matar o asistir, Leyenda Propra Esteza para conseguir más velocidad de ataque y luego Golpe de Gracia para hacer más daño a los enemigos con menos del 40% de vida. En las secundarias, Colección de Globos Oculares para hacer más daño cuanto más campeones enemigos matas y Caustador Voraz para curarte al golpear con tus habilidades. Y en las pequeñas, Velocidad de Ataque, Fuerza Adaptable y Resistencia Mágica si te toca contra AP o Armadura si es contra un AD. Esta es la build más utilizada con Yasuo, tanto en mid como top en el meta actual, comenzamos con Españadora y una poción. De ahí la Greva de Berserk, después el Bailarín Espectral que otorga velocidad de ataque, crítico y velocidad de movimiento al golpear, además de un escudo si te queda poca vida. El siguiente es Feel Infinito, te da mucho daño y muchísimo crítico, después la Sanguinaria, con la que robas mucha vida y con la que consigues un escudo adicional con el máximo de vida. Luego se compra Calibrado de Sterak, te da daño, vida y un escudo cuando te hagan un daño bestial, y a la par el escudo te confiere más daño y aguanta el CC. Y por último Ángel de la Guarda para revivir si te matan. Y como situacionales, Bile a Muerte para curarte y contra las habilidades de mucho Wurst, después Recordatorio Letal para reducir curaciones enemigas, Recuerdos de Lord Dominic si el enemigo es que tiene mucho tanque, y Cimitarra Mercurial contra el CC. Estos son campeones que hacen counter a Yasuo y a los que Yasuo hace counter, y estos son otros campeones que hacen también counter a Yasuo y a los que Yasuo hace counter. Os pongo campeones de todas las líneas porque siempre es bueno saber contra quién va bien y quién va mal en cualquier línea. Y por nada más chicos, hasta aquí la guía ha sido de un placer, si queréis más guías de otros campeones dejádmelo en los comentarios, y poco más que decir, un placer, y hasta el siguiente.